Bienvenidas y bienvenidos a Palabras de Alba Simple. Hoy tenemos con nosotras y con nosotros a la profesora Bezabé Huamán Andía, de Perú, que se doctoró en Literatura y Cultura Hispana por la Universidad de Tulén en 2019 y obtuvo una maestría de estudios de género por el Colegio de México en 2007. Es especialista en teoría feminista, poesía y performance. En la actualidad investiga representaciones de la violencia en diversos medios artísticos en América Latina. Ha publicado numerosos artículos académicos en español, en inglés y ha sido coeditora de las revistas Bedo Crítico en Lima y Manhattan en Nueva York. También coeditó la edición crítica Esta Mística de Relatar Cosas Sucias, Ensayos en torno a la obra de Carmen Ollé en 2016. Ha escrito y coordinado números temáticos sobre cine en Con la A y actualmente dirige el blog Asuntos Circunstanciales. Como escritora creativa recibió una MFA en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York y ha publicado los conjuntos de relatos Sábado PM en el 2003, Memento Mori en el 2009 y La oscuridad del sombrero en 2018. Vamos a dar la bienvenida a la profesora Bezabel. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Sí. Y mi primera pregunta sería relacionada con tu tesis. ¿Cómo vamos de una tesis doctoral a un libro como este? ¿Cómo es la transición? Y más adelante hablamos del tema y del contenido. Sí, bueno, la transición fue básicamente un trabajo de edición, ¿no? Y de cambiar un poco el tono para que se haga un texto más amigable para un público en general y también más fácil de leer, ¿no? O sea, cuando haces una tesis, pues tienes un público cautivo que te va a leer de todas maneras, ¿no? Entonces, estás concentrado en la investigación en sí misma y no tienes que preocuparte tanto por adornar el texto, ¿no? Y en cambio aquí definitivamente ha habido una reducción, ¿no? Tenía demasiadas citas al pie que expandían muchos de los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo redujimos al mínimo. Prácticamente las citas al pie son solo para el original en inglés, ¿no? Las citas originales en inglés y una que otra aclaración, ¿no? Este, luego también los títulos y subtítulos, ¿no? De manera que sean más descriptivos y puedan ayudar al lector o la lectora a ir directamente a la información que requiere, ¿no? Que no sea necesario que te leas todo el texto si es que estás buscando algo específico, ¿no? Entonces, sí, ha sido un largo proceso de edición y también con la ayuda, obviamente, de Hipatia porque además yo por haber leído el texto tantas veces es difícil, ¿no? Rehacerlo, rearmarlo, ¿no? Entonces, realmente que ojos nuevos y, ¿no? Este, una lectura más fresca ayuda muchísimo al proceso de, ¿no? De editar y de prepararlo para un lector diverso, ¿no? Hipatia Ediciones, ¿no? ¿Es una editorial peruana? Sí, es una editorial peruana que además son de egresadas de San Marcos, donde yo también estudié, que es la universidad pública, ¿no? Este, además, la universidad más antigua de América, ¿no? Bueno, disputada con alguna otra por ahí en el Caribe, pero una de las más antiguas, ¿no? Este, y otra cosa importante es que Hipatia apuesta por, este, escritoras, ¿no? O sea, prácticamente todo su catálogo, todo su catálogo es de, este, mujeres, escritoras, investigadoras, poetas, ¿no? Y también los temas que se tratan, ¿no? Son en su mayoría, pues, ¿no? Este, tratando de visualizar y poner en primer plano a las mujeres, ¿no? Sí, sí, gracias. Bueno, el título, el título del libro es Hijas del horror, Rocío Silva Satisteban y Regina José Galindo, mujer, testimonio y violencia, violencia en la poesía y la performance. Me encanta la portada, bueno, no podemos entrever la imagen, no podemos entrever la imagen, el color. Y quería empezar a comentarte del principio, desde el prólogo, que te lo hizo, el prólogo te lo escribió, mira que al final, ¿no? Francesca de Negri, ¿no? Te escribió, el teólogo, sí. Y ella, ella menciona, por ejemplo, ella menciona entre otras, otros autores, haciendo referencia, menciona Spivak, ¿verdad? Spivak, ¿qué podría decirnos a las personas que no sabemos o que no saben sobre Spivak? ¿Quién es Spivak? ¿Y por qué tú la usas o no la usas en el libro, no? Sí, bueno, básicamente, Spivak tiene una gran producción intelectual, pero uno de sus artículos más conocidos es en el que se pregunta, ¿puede el subalterno hablar? O sea, y se pregunta por la representación del subalterno, ¿cómo el subalterno puede acceder a una instancia de enunciación o no? Y lo que básicamente se ve en la sociedad es que no, que hay muchas limitaciones y muchos impases, obstáculos para que el subalterno pueda manifestar su opinión, su voz, de directa cuenta de lo que piensa o cree. Este, muchas veces viene de voz de otros, ¿no? O sea, otros tienen que fungir de intermediarios para que la voz del subalterno se escuche en la sociedad, ¿no? Y es un problema porque pues hay una pérdida, ¿no? En ese paso, en ese intermediario, ¿no? Estás poniendo un cuerpo más entre la comunicación directa de lo que tú piensas y dices, ¿no? Este, aunque normalmente es la forma más común en que escuchamos las voces del subalterno, ¿no? Y un claro ejemplo es el testimonio, ¿no? Un testimonio académico en el cual, este, ¿no? Este, alguien letrado, ¿no? Toma, ¿no? Entrevista a una persona, ¿no? Considerada marginal por alguna razón. Y esta persona es la que presenta un producto, generalmente es un libro, ¿no? Este, y porque ha habido esta intermediación, ese texto se difunde, se publica, ¿no? Tiene acogida, ¿no? Este, ¿no? Ese es un ejemplo claro de los mecanismos bajo los cuales el subalterno llega a manifestar su voz, ¿no? Y yo en esta investigación realmente no me fijo en el subalterno en sí mismo porque mi tema de investigación son las obras de arte, ¿no? Esas obras de arte sí han tomado voces subalternas, ¿no? Entonces hasta cierto punto son ese intermediario que va a difundir y este, ¿no? Llevar la voz del subalterno hacia otros espacios de enunciación y de difusión, ¿no? A través del arte, exactamente, ¿no? Entonces en ese sentido cumple una función similar a la de los testimonios literarios en las que ese proceso también ocurre, ¿no? Entonces claro, es relevante en un sentido, pero no es como el núcleo del análisis. Sí, sí. Me interesa, yo lo comentaba ya empezando antes de otras preguntas, me interesaba Spivap en el sentido de cómo llevar, ¿no? Cómo llevar de la academia, ¿no? Cómo llevar de la academia estos testimonios o estas historias o estas vivencias históricas, cómo las llevamos a la comunidad, cómo la academia y la comunidad podemos conectar, enseñar también a través de escuelas públicas, de escuelas privadas, a nivel de elementary school, middle school, high school, cómo esto no quede solamente, ¿no? Este tipo de libros como el tuyo, no quede solamente a nivel académico o en una entrevista, en noticias, podría también ser culturales, otro lugar de difusión, pero cómo podemos llevar esto a las comunidades. Por eso me interesaba Spivap y Estudio Spivap, pensando cuáles son los medios por los que podemos hacer llegar, porque es arte, ¿no? A través del arte, como tú mencionas, a la comunidad, ¿no? A la comunidad cultural de cualquier tipo, en cualquier país, a cualquier nivel social, a cualquier nivel económico. Entonces, ese es mi interés con este canal. Entonces, te quería comentar ahora, tú eliges a Rocío Silva y a Regina José, ¿no? Las dos son poetas, poetizas, las dos son poetizas. Y quería comentarte, preguntarte, ¿cómo diste con estas dos autoras? ¿Por qué ellas? ¿Por qué ellas? Y hablas en un capítulo, hablas en un capítulo, el primero, de hecho el primero, de esta historia, ¿no? De Guatemala y de Perú, donde estos conflictos, donde estas guerras toman lugar. Y el tema del abuso sexual, el abuso hacia la mujer, físico, psicológico, pero centrada en el abuso sexual. Si podías comentarnos un poco más de la historia, ¿no? De Guatemala y Perú. Para las personas, por ejemplo, yo soy de Europa, España, tengo experiencia en México y trabajo en México con niños abusados y niñas abusadas. Pero, por ejemplo, es difícil, ¿no? Para nosotros entender, si no conocemos o no hemos vivido o no sabemos cuál es el conflicto en la guerra que tú comentas específicamente en un periodo de tiempo, ¿no? En Guatemala y en Perú. Y después la otra pregunta era ¿por qué eliges a estas dos poetizas? Para dar a tu mensaje, ¿no? Sí, bueno, si tanto Rocío como Regina son poetas, no me gusta mucho el uso de la palabra poetiza, ¿no? Porque ese sufijo a veces tiende a disminuir, ¿no? El valor, ¿no? Del sustantivo. Pero en este caso yo no trabajo la poesía de Regina, yo trabajo sus performance, ¿no? Pero ella sí escribe poesía, pero en este trabajo en concreto no estoy analizando su poesía, sino sus performance, ¿no? Y un poco llegué, bueno, llegué a cada una de ellas por rutas bastante diferentes, ¿no? Este, Rocío Silva Santisteban es una poeta peruana que yo he escuchado en recitales desde que yo era muy joven, ¿no? Ella fue una voz importante de la llamada generación del ochenta cuando un grupo, ¿no? Numerosas escritoras empezaban a, ¿no? A aparecer en el mundo literario de ese momento. Y después, este, yo ya la he conocido personalmente, hemos trabajado juntas, hemos hecho distintas cosas juntas, entonces con ella tengo una gran cercanía, ¿no? Y a Regina la conocí, este, de hecho, cuando estaba en Guayú, ¿no? Llevé un curso de performance latinoamericano y fue un curso que me impactó mucho, este, me gustó mucho, pero en particular la obra de Regina José Galindo fue con la que más conecté y con la que sentí que yo podía, ¿no? Tener una trayectoria mayor, ¿no? Y fue así como que llegué a ambas y me di cuenta que ambas habían utilizado el arte para comunicar lo que había ocurrido durante la guerra, ¿no? Tanto en Guatemala y Perú. La particularidad de esas dos guerras, la similitud de esas dos guerras es que es una guerra entre el Estado y grupos, ¿no? Que se levantan en armas, ¿no? En el caso de Perú eran dos, ¿no? Aunque es especialmente uno, Sendero Luminoso, el que tiene más repercusión y más impacto en la sociedad, ¿no? Y en el caso de Guatemala son cuatro, ¿no? Entonces ahí el panorama pues era mucho más complejo y también la guerra duró muchos más años, ¿no? Sí, duró. Tenía aquí una fecha para hacernos la idea para las personas que no saben. 36 años, que era de 1960 a 1996. Comentas en tu libro de Guatemala. Duró 36 años en Guatemala y en Perú duró 20 años, ¿no? De 1980 al 2000, ¿no? Y entonces fue así como, ¿no? Entendiendo ese elemento común es que me aventuro en investigar o como si bien yo pues soy peruana y la historia de Perú me era más cercana, tampoco estaba tan familiarizada con el tema de la guerra, ¿no? Normalmente, no sé, creo que es instintivo que ante situaciones traumáticas uno voltea la cara o prefiere olvidar, ¿no? O hay momentos de olvido, ¿no? Entonces fue mi espacio para yo adentrarme en esa historia, conocer esa historia a fondo, ¿no? Y enfrentarla, ¿no? Enfrentarla ya como una persona adulta que necesita saber la memoria de su propio país, ¿no? Y en el caso de Guatemala, pues empezar a conocer, ¿no? Una historia que yo desconocía, ¿no? Y entender también la terrible situación de especialmente las mujeres indígenas, ¿no? Durante esos 36 años, ¿no? De guerra, ¿no? Sí, muy interesante. Guatemala era de mi interés porque yo di una clase en Harvard que hablaba de lo que era de negocios en español. Entonces mi interés era hablar de lo que estamos hablando nosotras ahora. Entonces pude rodear, ¿no? Y rodear un poquito el tema, dando clase de negocios, hablamos de las repúblicas bananeras. Las repúblicas bananeras. Entonces pude hablar de Centroamérica, pudimos hablar de los derechos humanos dentro de la empresa corporativa. Y entonces este es un tema que me quedó a mí muy grabado, el de la guerra y las guerrillas en Guatemala. Hablamos de los presidentes, hablamos de los abusos de los derechos humanos, de las tierras de los indígenas. La expropiación. Y bueno, y ya de ahí pues se iban desarrollando tantos temas, ¿no? Que entonces me hace muy interesante ver esta conexión, ¿no? Que tú tratas de esta manera. Porque por otro lado, estudio teoría de arte y el arte en Latinoamérica y en Europa también. Entonces todo esto lo veo como enlazado, como parte, ¿no? Como el arte, aparte como su pintora. Cómo tú enlazas todo esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el desenlace de este libro? Antes de entrar en profundidad a hablar de la poesía y del performance. De estas dos poetas y artistas. ¿Cuál es? ¿Hay un objetivo, un desenlace? Un mensaje. El objetivo para mí es investigar formas de representación de la violencia sexual que sean respetuosas con las víctimas y que al mismo tiempo no sigan perpetuando la violencia, ¿no? O sea, mi análisis de el modo en que usualmente la violencia sexual se representa, este, yo pienso y creo que generalmente estamos expuestos a una representación de la violencia sexual que perpetúa los principios y muchas veces los prejuicios bajo los cuales esa violencia sexual ocurre, ¿no? Y entonces, digamos que sería su efecto sería más bien negativo, ¿no? Porque en vez, o sea, si bien la hacen visible, la hacen visible en un modo en que la continúan, ¿no? O dan pie a que continúen, ¿no? O sea, no se ocupan por atacar directamente, enfrentar directamente los prejuicios y las malas interpretaciones y la misoginia, ¿no? Que está en la base de esa violencia, ¿no? Entonces, mi interés era buscar ejemplos en los cuales se hacía una representación que evitaba, ¿no? O que negaba esa perpetuación de la violencia, ¿no? Entonces, yo encontré en Regina, José Galindo y en Rocío Silva Santisteban ejemplos en los que para mí, después de mi análisis, ¿no? Este, esa violencia es diferente, la subrepresentación es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque la hacen desde el punto de vista de las mujeres. Y desde el punto de vista de las mujeres que están sufriendo la violencia, hay claridad total en que eso es violencia, ¿no? Y hay la imposibilidad de romantizar o erotizar un acto que no puede ser visto más que como violencia. Exactamente. Entonces, mi punto sería el siguiente. Quizá nosotros como mujeres, yo estudié psicología también, bueno, estudié psicología y trabajaba con niñas que tenían PTSD, post-traumatic stress disorder. Quizá para nosotros como mujeres, desde el punto de vista como mujer, o escuchando un testimonio directo o a través del arte, podemos entender. Me pregunto yo, porque me enfrento al mundo masculino, le llamo así, actual. Me enfrento yo a personas en la academia también, en las comunidades, pero también en la academia, que todavía no llegan a entender cómo esta perspectiva de la que tú hablas no llegan a entender y debemos explicar quizá incluso más claramente lo que tú acabas de comentar con ejemplos, para que puedan entender realmente. Porque hay un punto aquí, por ejemplo, hablando el otro día en una de mis clases de Gluce y Ligaray, el Speculum, y teniendo estudiantes que estudian conmigo, ¿no? Y yo ver directo, no voy a decir nombres, pero hombres, estudiantes también, algunos quizá mayores, que no son los 20 o los 30 años, que quizá haya un poquito más de entendimiento, hablando de la de mi hijo, tiene 20, pero hablando ya de personas mayores de 50, 60, hasta 70, que criticaba a Luz y Ligaray por hablar de esa manera, por escribir de esa manera, mencionando partes femeninas, genitales, y criticaba el hecho de que Luz y Ligaray, esta filósofa, hablaba tan directamente con estas palabras, porque así es necesario hacerlo para que haya un entendimiento. Y como este sería un ejemplo, imagino, del gran, vasto mundo masculino, donde todavía ellos no están dispuestos a oír, ellos no están dispuestos a oír este lenguaje, que Luz y Ligaray no les ponen. Estamos hablando de una persona que estudia Freud y estudia los sueños y estudia las sexualidades y las palabras que Freud, bueno, que ya conocemos en Freud, pero que él ahí aceptaba hasta el momento en que llegó la mujer propia de su voz propia, con su lenguaje propio, a hablar con estas palabras. Entonces yo me pregunto, y esto despertó mi interés porque en la página 109 en tu libro tú comentas que, tú comentas en la página 109 cómo se acogió a Rocío Silva y su poesía, cómo se acogió la crítica literaria, cómo se acogió en dos momentos diferentes, de dos maneras diferentes, ¿no? A este arte, ¿no? Estos mensajes del abuso sexual, del crimen, porque es un crimen, de diferentes maneras, ¿no? En diferentes épocas, ¿no? Entonces, ¿podrías comentar un poco más de esto? ¿Cómo aparece en tu libro? ¿Qué opinas? Sí, en el caso específico de Rocío Silva Santisteban también me interesaba trabajar con este libro porque la crítica literaria la catalogó a ella, así como a otro grupo de escritoras de esa generación, como escritoras eróticas, ¿no? y bajo ese título, bajo esa categoría, este, había primero, otra vez, una reducción de la mujer a su sexualidad, y, aunque no, aunque no era, este, explícito, también había una marginación de esas escritoras porque entonces, este, su vivencia y su arte estaba ligada a una experiencia del cuerpo femenino, ¿no? Y por tanto, eso las automáticamente, este, alejaba de la vivencia universal o lo que muchos hombres entienden como la vivencia universal, que es básicamente la vivencia de los hombres, ¿no? Sí, mundo masculino. Exacto, ¿no? Entonces, este, ¿no? ¿no? Y ahora que mencionas esta crítica a Erigaray tratando de expresar cuál sería, ¿no? La vivencia interior desde el cuerpo de una mujer, ¿no? Contrasta con una teoría, ¿no? De él, este, ¿no? La envidia al falo, ¿no? Que desarrolla Freud, ¿no? Toda esa línea de la psicología, ¿no? Entonces, él también habla de los órganos, ¿no? Y desde los órganos, ¿no? Pero eso, pues ya se ha normalizado, se ha interiorizado y no se ha normalizado. Nadie, ¿no? Entonces, este, el tema de la, ¿no? Si ya el tema de la sexualidad en el caso de la mujer es peleagudo porque la sociedad sigue siendo muy, este, conservadora, ¿no? A respecto de cómo acercarse a esa vivencia, ¿no? Cuando hablamos de violencia sexual, este, ¿no? Todavía ahondamos, ¿no? En esa, en esa zona gris de la que la sociedad no quiere estar enterada, ¿no? No quiere estar enterada porque básicamente esos hechos generalizados en todas nuestras sociedades, ¿no? Llamadas modernas, ¿no? Dan cuenta de principios coloniales, ¿no? Que siguen existiendo en nuestro presente, ¿no? Principios bajo los cuales la mujer es como un territorio, la mujer es, ¿no? Una propiedad, una cosa que puede ser tomada, dejada, ¿no? Y que no tiene injerencia, no tiene voz, no tiene voluntad sobre eso, ¿no? Y quien se ascribe esa, ese poder, ¿no? Esa capacidad de determinar es, este, el sujeto masculino, ¿no? El sujeto masculino, no solo el sujeto masculino hegemónico, sino incluso el sujeto masculino, este, eh, marginal, ¿no? Que a través de el ejercicio de la violencia hacia las mujeres de su entorno, ¿no? Se valida como hombre en una masculinidad tóxica que es lamentablemente la que persiste en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces por eso vemos situaciones en tanto en las dos guerras a las que nos estamos refiriendo, cuando son básicamente los, los hombres de las, de sus mismas culturas, ¿no? Los que cometen esta violencia, ¿no? También hay, ¿no? De distintas clases y, y procedencias, pero van a ser básicamente hombres iguales a ellas las que van a cometer esta violencia, ¿no? Y entonces eso expresa, ¿no? Esa necesidad de los hombres, ¿no? Como dice Rita Segato, de violentar para validarse como hombres, ¿no? Porque no tienen el poder en sí mismos, el poder, ¿no? Se, se, este, se lo adjudican cuando ejercen la violencia, ¿no? Y por eso esa generalización de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres marginales. Sí, el poder. El poder, y comentabas, bueno, tenía aquí un dato, ¿no? Antes de 2010 y de la ola de crítico literario, ¿no? Y después de 2010 cuando, cuando hubo un cambio, hubo un cambio después de 2010 a la hora de criticar a estas, a estas artistas femeninas. Sí, lo que hubo fue que cada vez subieron más voces, este, críticas desde la academia que también habían sido hechas por mujeres, ¿no? Y que simpatizaban más con una, un análisis de, de la poesía desde la teoría, ¿no? En la que la biografía se ponía de lado, ¿no? Y en el que se acercaban al texto como, como un todo completo, ¿no? Como un ente con un significado completo que no necesitaba validarse ni mucho menos determinarse por la vida real de las autoras, ¿no? Que es en realidad el acercamiento que toda teoría literaria actual, ¿no? Propone, ¿no? Pero que en el caso de las mujeres siempre, ¿no? Este, ¿no? Fallaba porque los críticos, en su mayoría, hombres, eran por la tangente, digamos. Claro, y como puede entender, ¿no? Un cerebro femenino, un cerebro masculino, nuestras diferencias, nuestras experiencias históricas, culturales, físicas, fisiológicas, biológicas, es todo un mundo aparte, ¿no? Sí, y no tendría por qué ser rechazado, lo que pasa es que lamentablemente se siente como una amenaza, ¿no? Como solo hay una visión, ¿no? Que es la que tiene que ser la dominante, ¿no? Un sistema patriarcal, ¿no? Y aquí hablamos de una retórica patriarcal. Claro, entonces solo, ¿no? Un problema de ese sistema patriarcal es que solo ve una verdad y esa única verdad la tienen los hombres, ¿no? La experiencia desde su cuerpo, la experiencia desde su realidad, ¿no? Desde su privilegio también, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y entonces ven la presencia de estas otras voces, ¿no? Como una amenaza, ¿no? Si empezamos a ver nuestra sociedad no como hombres y mujeres peleándose por el poder, sino como una dualidad en la que todos necesitamos, ¿no? Parte de esa socialización entendida como masculina, parte de esos valores entendidos como masculinos y parte de esos valores entendidos como femeninos y entendemos toda esa diversidad de emociones, sensaciones, ideas, como la totalidad de nuestra experiencia humana, entonces así podemos acercarnos a estas experiencias sin necesidad de que, ¿no? de atacarlas o de rechazarlas solo porque son diferentes, ¿no? Y tú hablas también en la introducción en la página 21 hablas de sistemas de poder en Foucault, ¿no? Como mencionaste ahora Foucault, me pregunto estos sistemas de poder donde vamos a ocupar hombres y mujeres, mujeres también incluidas, mujeres que también somos parte inconveniente, parte que en lugar de ayudar somos parte del sistema patriarcal porque apoyamos también y no conocemos por ignorancia, por falta de educación, por cualquier motivo porque caemos en el sistema, ¿no? Este de poder, ¿cómo vamos siendo parte también de la problemática, ¿no? Sí, claro, todos, hombres y mujeres, ¿no? Nacemos en una sociedad machista, ¿no? En una sociedad patriarcal y en una sociedad racista también, ¿no? Racista, racista, ¿no? Entonces, implica un trabajo consciente, ¿no? Que a veces se hace a través de la educación, a veces la experiencia misma de las personas los llevan a cuestionar algunos de esos principios, a veces a través del arte, ¿no? Los caminos por los cuales de construir esas categorías instaladas en nuestra sociedad son múltiples, ¿no? Pero tienen que ser algo consciente e incluso las personas que ya han atravesado, ¿no? Gran parte de ese camino de construcción de lo machista, lo patriarcal y lo racista no es un proceso acabado, es un proceso constantemente en, ¿no? Constantemente ocurriendo, ¿no? No quiere decir que leíste el libro de Spivak y ya nunca más vas a... Por desgracia, ojalá, ¿no? No, ¿no? Ojalá fuera milagroso. Pero hay un subconsciente, hay un inconsciente que a veces funciona y uno tiene que estar alerta, ¿no? Y a veces, ¿no? Tienes actitudes que siguen siendo racistas y machistas porque te has criado, te has educado, ¿no? Has crecido en un ambiente así. Entonces, es un proceso constante, ¿no? De estar alerta, ¿no? De que cuando surjan esos impulsos, digamos, ¿no? Entenderlos, procesarlos, ¿no? Y enfrentarlos, ¿no? Para construir esa sociedad en la que dejemos de ser, ¿no? Machistas, dejemos de ser racistas, dejemos de ser, en fin, todas esas... Aprendí de, ahora estudiando un poco más de Lacan y CISEC, tú lo mencionas también en tu libro, CISEC, como niño se mira al espejo y de ahí ya empieza, oh, yo soy uno más, ¿no? Y ya entra en parte de la sociedad y el lenguaje ya está estructurado, no hay nada que inventar más que este es el lenguaje en que vas a hablar. Si te inventas una palabra, no vamos a dar cabida a ello porque ya estamos, tú naces, pero ya naces en un, ¿no? Dentro de un lenguaje como tú dices, dentro de una construcción social, ¿no? Y mencionas a CISEC en este libro varias veces, ¿podrías hablarnos un poco más de cuál es la influencia y por qué lo usas? Ah, sí, yo lo uso básicamente para diferenciar o traer, ¿no? Al texto algunas definiciones de violencia, ¿no? O sea, CISEC también aborda una variedad de temas, pero en este caso yo básicamente lo uso para nombrar la violencia, ¿no? y él habla de la violencia moral, ¿no? Que es una suerte de violencia subjetiva en la que entra en juego muchos de los aspectos, ¿no? De la socialización, ¿no? Que tienen las mujeres en las cuales sufren esa violencia, ¿no? No sé, ¿no? Por ejemplo, que en casa sirvan primero al hermano, ¿no? Y después a ti la comida, ¿no? O que los hombres tengan más libertad que las mujeres, ¿no? Todo eso va redundando, ¿no? En toda una gama de de ideas que se van interiorizando en las mujeres y que luego más tarde, ¿no? Cuando están solas frente al mundo, digamos, ¿no? Es que empiezan a que empiezas a sentir el efecto de esa socialización que parece banal e insignificante, ¿no? Pero que tiene este gran repercusión en limitar las posibilidades de desarrollo de las mujeres. Y consecuencias que yo... Y como te comentaba, la importancia, ¿no? De continuar, de que siempre haya una continuación en el trabajo que haces, ¿no? Para nuevas generaciones, compartir todo esto que estamos creando, que haya un archivo, que no quede solamente en el nivel académico, que lo vamos a pasar a la comunidad. Yo eso lo aprendí en Harvard cuando estuve ahí estudiando y dando clases. Era parte de... Tiene como un departamento que le llaman Cultural Agents, donde ellos publican y hablen... No sé si eres familiarizada con ese departamento, con Doris Summer, porque tú mencionas a Doris Summer, porque sería muy interesante hacerle llegar este libro. Yo quiero conseguir un libro tuyo con Perrot 1 y hacer su libro para ella. Tú mencionas, Doris Summer, ella es la directora, junto con Falcone, de Cultural Agents en Harvard, que habla mucho de la difusión cultural y se me hace este libro excelente para ese propósito. Sí, pensando en difundirlo, digamos, a otros niveles de la educación, yo diría que lo más interesante sería a través, justamente, de las obras de arte, ¿no? de las obras de arte que yo analizo o otras de las autoras, ¿no? que se podrían socializar sobre los... sobre las dos... las dos guerras a las que yo me refiero, tanto en Perú como en Guatemala, hay... hay versiones, digamos, hechas para un público más juvenil, ¿no? en el que hay un lenguaje un poco más... menos... menos violento, ¿no? Sí ha habido iniciativas de difundir, ¿no? esas realidades en las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, esos materiales definitivamente podrían ser necesarios para entender un poco el contexto, ¿no? Y yo creo que además el arte permite que si bien son experiencias traumáticas, también creo que son liberadoras, ¿no? Que el arte te permite, ¿no? ambos elementos, ¿no? Y entonces no te quedas con tal vez ese sentimiento de opresión y de... y de vulnerabilidad, que ese es el otro elemento de la manera en que se difunde un poco la violencia sexual en la sociedad, ¿no? Que toda mujer se siente vulnerable, toda mujer se siente en riesgo, ¿no? Y... y si bien hay un riesgo hay un riesgo real, también hay una disposición, ¿no? A que el miedo sea más fuerte que tú, ¿no? O sea, siempre plantear la idea de que la mujer va a tener, va a sufrir un tipo de violencia o va a sufrir la violencia, ¿no? Y como no se presenta como alguien capaz de enfrentarla, ¿no? O sea, es algo como que ya se da por perdido, ¿no? Hay un estigma, ¿no? Una vez que la víctima de abuso sexual sale, ¿no? Y se es conocida socialmente, hay un estigma y queda una señal en esa persona que hay o un rechazo como está pasando con la exposición proyecto que hago, como me ha pasado a mí personalmente como una víctima de abuso sexual que me ha pasado, que he vivido eso y he trabajado con niñas de 6, 7, 8 años hasta 18 años en México donde estos lenguajes de los que tú hablas que quizás un lenguaje más apropiado para niños pero a la misma vez el lenguaje es necesario para ellos también porque ellos son los que sufren, chicas también, jóvenes, niñas, sufren de este abuso sexual. ¿Cómo ese lenguaje lo adaptamos a un niño o una niña para enseñarles, quizás para prevenir o para que tengan las herramientas para expresar? Cuando algo les pasa, ¿cómo lo dicen? Si el lenguaje no está ahí, ¿cómo pueden explicar o decir, ¿no? Y una vez que lo han denunciado el niño o la niña si es que tienen un ambiente familiar, social, que es apto para ello porque también hay que decirlo que se esconde mucho, ¿no? Por el que dirán y desestima el que hablamos. ¿Cómo ese lenguaje, no? Se adapta pero al mismo tiempo es necesario, ¿no? Es necesario. Entonces, tú que comentabas en la página 119 analizando el poema Va violada, va violada y que dice en palabras de Doris Sammer en 1996, aquí es donde entramos como lectores invitados a estar con la hablante antes que hacer ella. Antes que hacer ella, estamos invitados como lectores. ¿No? Entonces. Eso es algo que permite sobre todo la poesía, ¿no? Cuando tú lees un poema, tú estás en representación de ese yo, ¿no? El poema, muchos poemas se escriben en primera persona, entonces tú al leerlos, ¿no? Es como que tú eres esa primera persona, ¿no? Al leer el poema, ¿no? Entonces, eso te permite esta vivencia, ¿no? De ser otra, de ser alguien, ¿no? De una perspectiva distinta, ¿no? Una experiencia diferente, ¿no? Que además no la ves con distancia, ¿no? Sino que te invita el poema a verla, ¿no? En primera persona también, ¿no? Desde tu propio cuerpo, desde tu propia experiencia, ¿no? Y claro, es un juego discursivo, ¿no? Sabemos que no somos, ¿no? Pero por un momento, ¿no? Estamos en ese lugar, ¿no? Y yo creo que eso es importante, especialmente para el tema de la violencia sexual, en la que como, como bien has mencionado, hay este rechazo, ¿no? Este, cuando alguien habla, no importa quién sea, de violencia sexual, lo primero que se dice es, no, estás segura, no, eso no pasó, no, no puede ser. Si era de noche, ibas sola, veíste, pero lo bajaste, tú lo buscaste, ¿no? Ajá, entonces no hay, no hay posibilidad, como tú dices, de ponerle palabras a ese, a ese hecho, a ese evento, ¿no? O sea, la primera reacción es negar las palabras o negar el hecho, ¿no? Entonces, este, estas obras también permiten ese espacio de la representación, ¿no? Le dan voz a algo que ha ocurrido, que ha, que ha acontecido, ¿no? Y un poco que le permiten un lenguaje a las mujeres, ¿no? Para expresar precisamente esos hechos traumáticos que la sociedad tiende a rechazar, a negar, ¿no? O a cambiar por otra cosa. Sí, muy interesante. Y bueno, voy a leer un poquito, ¿no? Porque sería interesante, a mí siempre me gusta ver un poco de un ejemplo, ¿no? Para, aunque sea una entrevista hablada, pero se me hace que es necesario. Voy a leer un poquito, de esto, y si lo puedes comentar o explicar, y a ver cómo. Como dice esto en primera persona, dice, hoy la vi. Fue casualidad. Estaba en el bar, me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no. No, no, suéltame, déjame en paz. Estás borracho. ¿Quién eres tú para hablarme así, perra? ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Tierno amanecer, sé que nunca más. Aquí, el que manda, soy yo. Y vemos varias voces, vemos varias... Sí, ahí tenemos básicamente tres voces, ¿no? Pero las más notorias son la de la balada de Leonardo Fabio, ¿no? Fuiste mí un verano, ¿no? Bueno, y es una canción muy antigua, ¿no? De los 60, ¿no? Pero podemos pensar en canciones actuales, ¿no? O sea, y lamentablemente hay ahorita muchas canciones que hablan de violencia hacia la mujer de maneras menos metafóricas y muy explícitas, y entonces a mí me parece bastante peligroso normalizar ese tipo de mensaje, ¿no? Bajo un producto artístico, cultural o musical, ¿no? Que te está llamando a no rechazar esa violencia, ¿no? Si tú estás bailando, saltando, ¿no? Pero el contenido de lo que estás diciendo, ¿no? Está violentando a las mujeres, está invitando a una sexualidad violenta, está representando una sexualidad en que el hombre es el que tiene el poder y la mujer solo se tiene que someter, entonces eso, ¿no? Se interioriza, ¿no? Y cuando ocurre la violencia, ya no tienes cómo nombrarla, ¿no? Porque ya la has interiorizado como algo normal, como algo natural, y entonces el poema un poco que llama la atención sobre ese tipo de productos culturales que normalizan esa violencia y que cada vez se hacen más extremas, si esa letra de Octavio Fabio era bajo el análisis muy machista, pues ahora se dicen cosas mucho más agresivas, ¿no? Y sin embargo se aceptan con tranquilidad en la sociedad, ¿no? Entonces, la vivencia de lo que dice la canción, ¿no? La canción está contada desde el punto de vista del hombre, ¿no? ¿Qué diría una mujer, en ese caso? Entonces, un poco que el poema, ¿no? Intercala ambas voces, ¿no? La de la canción, y al mismo tiempo la de la persona que está experimentando una violación. Sí, después se pone muy horrible el poema, ya al final se pone la verdad que bastante fuerte, sí. Sí. Bueno, y muchas gracias por esta descripción, ¿no? de este poema superficialmente, ¿no? Porque tiene mucho, ¿no? Tiene mucha profundidad al final, y tú lo explicas bastante. ¿Te dedicas a interpretar poesía desde el punto de vista femenino? ¿Es tu interés hacer conocer testimonios de personas que son indígenas? ¿El abuso a la mujer? Y otra pregunta, aparte de esta, es, ¿cómo, hablando del colonialismo, ¿no? ¿Pos-colonialismo, pre-colonialismo? ¿Qué sabes, qué conocemos de otras sociedades pre-coloniales? Iba a decir pre-colombian, no sé, como pre-colombinas, lo decimos en español, colombinas, ¿qué sabes de esto? Y, 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 tengo interés saber un poquito más, ¿no? He leído, pero me gustaría más de tú. Sí, el tema de la poesía, me he acompañado desde que estoy en la universidad, ¿no? Mi tesis de licenciatura también fue sobre poesía y la de maestría también fue sobre poesía, entonces la poesía es un, es un área que me interesa mucho. Lamentablemente, no siempre tengo oportunidad de, por ejemplo, difundirla, ¿no? No hay muchas clases, no hay muchas, este, mucha apertura sobre la poesía en los currículos en general, ¿no? Que es algo que lamento, ¿no? Creo que la poesía tiene gran capacidad para enseñarnos sobre el lenguaje, para enseñarnos sobre la cultura y para enseñarnos sobre justamente la representación, ¿no? Sobre el tema de la colonialidad, bueno, en el libro justamente este, planteo o retomo la propuesta de Aníbal Quijano de la colonialidad al poder, ¿no? Que básicamente dice que nuestro presente, ¿no? O sea, la sociedad moderna se ha erigido sobre estructuras coloniales, ¿no? Entonces, que la colonialidad no, no se ha dejado atrás, sino que la colonialidad es, es medular de la sociedad, ¿no? Y por eso, ¿no? Cuando esta división entre primer mundo y tercer mundo, ¿quién es el tercer mundo? Son los, los países, ¿no? Los continentes colonizados, ¿no? ¿Y quién es el primer mundo? Aquellos que se beneficiaron, ¿no? Por ese periodo en el cual se explotó no solo los territorios, sino la obra, este, la mano de obra, ¿no? De este, de este sujeto, ¿no? Colonizado, ¿no? Y que muchas veces, este, fue, este, explotado hasta la, hasta la muerte, ¿no? O sea, fueron aniquilados, fueron, ¿no? Este, se habla mucho el genocidio colonial y, bueno, los números, ¿no? Se expresan por sí mismo, ¿no? Culturas enteras que desaparecieron con sus saberes, sus lenguajes, sus, este, sus como visiones del mundo, ¿no? Entonces, este, ¿no? A veces, ¿no? La sociedad occidental se quiere plantear como superior de esas culturas, pero en realidad, este, la opresión y la, la explotación de esas culturas sigue en el presente, ¿no? Cobra otras formas, ¿no? Y lo vemos sobre todo en todo, este, el, el problema de ecológico que estamos enfrentando, ¿no? Este, porque una diferencia medular entre el mundo precolombino, ¿no? Y el, y el occidente era la relación con la naturaleza, ¿no? O sea, para el mundo occidental, ¿no? Este, la naturaleza y la cultura eran dos opuestos, ¿no? O tú eras naturaleza o tú eras cultura, ¿no? Y en cambio, para la cosmovisión, este, indígena, todos somos naturaleza, ¿no? No hay nada fuera de la naturaleza, ¿no? Y entonces, la idea de la, por ejemplo, la Pachamama es la madre de todos, es la madre de la piedra y de la montaña, pero también es la madre, ¿no? De las mujeres, de los hombres, de los pájaros, ¿no? Entonces, este, esa, esa cercanía con el entorno, ¿no? Plantea una relación de respeto y de este cuidado de ese entorno, ¿no? Que es vital. En cambio, la separación entre la naturaleza y cultura desde Occidente, pues, permite que se destruyan, se contaminen ríos, ¿no? Se destruyan selvas, ¿no? Este, se exploten, se exploten los territorios hasta dejarlos inservibles para la producción de alimentos, etcétera, 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 ¿no? También, la explotación de los animales para el consumo, pero en maneras, este, realmente crueles, ¿no? Este, sí, las, las culturas indígenas también consumían carne, pero había un respeto, había un, ritual, ¿no? Un, una, este, un pedido, ¿no? A estos seres de que, de que sacrifiquen, ¿no? O sea, este, el punto, el punto desde el cual se comparte esa, ese acto es diferente, ¿no? Este, entonces, realmente, esa, ese elemento primordial ha, ha definido nuestro, nuestro presente y es un, es un elemento que, es, es directamente opuesto al modo en que las culturas indígenas concebían el mundo, ¿no? Y es todavía hasta ahorita uno de los elementos de mayor controversia y disputa con las sociedades indígenas, ¿no? Que siguen defendiendo sus territorios, ¿no? Frente a un capital que cada vez necesita más espacios de explotación debido a que ha alterado y destruido gran parte del ecosistema mundial, ¿no? Muy interesante, yo estaba estudiando la pintura en la prehistoria, seis mil, diez mil, veinte mil años antes de Cristo en la península ibérica, en la península ibérica y se ha encontrado una cueva donde parecen que han sido dibujadas, la imagen parece que son mujeres en pares agarradas del brazo caminando, o sea, parecen mujeres, ilustran mujeres caminando de dos en dos, parece que llevan una falda, que llevan unos collares, que llevan una ornamenta, van en pares, en pares y es increíble ver la poca investigación, la poca gana que hay en realmente afirmar, eran mujeres las que pintaban las cuevas, eran mujeres las que pintaban en la roca, porque se ha descubierto el doctor Snow de Pennsylvania State en su estudio donde dice estas manos que hay dibujadas, estas manos parece que el 75% son mujeres las que pintan. Otro estudio en el sur de España muestra también que lo mismo, que parece ser que esta cueva en particular en el sur de España en particular era no solamente hombre, parecía que eran una comunidad niños y mujeres, algún que otro hombre que estaban dibujando, pero esa idea que tenemos todos todavía el día de hoy de que estas cuevas eran de hombres porque el hombre va a casar y claro, tienen que dibujarlo antes para saber por dónde va la cosa o después para hacer el ritual, cuando realmente lo más lógico que se han encontrado también mujeres guerreras en los yacimientos en España, mujeres enterradas con su equipo de guerra, o sea, con su lanza, mujeres también iban a cazar, mujeres también se escuchaban en las guerras, estamos hablando de la prehistoria y estamos hablando de la provincia ibérica, los celtas, los íberos y mucho anterior, ¿no? Entonces, me pregunto yo, ¿no? Me pregunto yo ese actualmente todavía esa falta de interés o ese interés en decir, bueno, esto los hombres lo pintaron y las mujeres no y entonces hay una falta de interés en investigar y en llevarlo más allá. Sí, además muestra claramente cómo el devenir de muchas de esas ciencias se ha hecho, de todas las ciencias se ha hecho desde el punto de vista masculino, entonces hay un interés en no abrirlo a otras miradas porque nuevamente solo hay una forma y esa única forma es la forma desde el hombre, desde su punto de vista y pues él ve otros hombres como él por todos lados, ¿no? Entonces, ya en la raíz de muchas de las ciencias actuales hay ese sesgo, ¿no? Entonces, si bien las mujeres en las últimas décadas han ingresado a las áreas de estudio, ¿no? En todas ellas podríamos decir, ya entran con desventaja porque ya entran a un espacio, ¿no? A un área de estudio que ya ha sido construida sobre premisas que las excluyen, ¿no? Y entonces revertir eso, ¿no? Va a tomar, ¿no? Va a tomar mucho tiempo y habría que revisar varios de esos fundamentos, ¿no? Como el que estás mencionando, es una de las principales primigenias expresiones del arte visual, ¿no? Del arte de la pintura y este, ¿no? ¿Qué implicaría reconocer, ¿no? Que pudieron haber sido mujeres, ¿no? Habría que cambiar todo el, ¿no? Toda la historiografía que se ha creado desde entonces, entonces, obviamente resistencias sobre eso, ¿no? Pero eso pasa en la mayoría de las artes y de las ciencias, ¿no? También en Perú, por ejemplo, por muchos años han dicho que las culturas prehispánicas eran todas patriarcales y que solo los incas, los caciques eran los que tenían el poder y cada vez descubren más como mencionado tú, tumbas, ¿no? Restos funerarios en los que son mujeres, ¿no? Las líderes, ¿no? Las que tienen el poder, entonces, ¿no? Los ponen aprietos porque habían por décadas, por siglos han estado diciendo lo contrario y ahora hay evidencias que indican que eso no es verdad, ¿no? Entonces, hay muchos intereses, ¿no? Y sobre todo desde esta masculinidad frágil que solo puede entenderse a sí misma oprimiendo y negando las voces de otros, ¿no? Entonces necesitamos también un compromiso desde, ¿no? De los hombres por abrirse a otras maneras de definir su identidad que no sea bajo la opresión, ¿no? De las voces de las mujeres, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias de saber y bueno, voy a recomendar a todo el mundo este libro en español y mi pregunta era, ¿lo tienes en inglés? No, no lo tengo en inglés. ¿Tienen la tesis en inglés? ¿Se puede hacer con ella? ¿No? No, yo tengo la tesis en español. Español, es el español. ¿No hay manera de verla en inglés o vamos a tener que traducirla? No, sí, habría que traducirla porque no está en inglés en ningún sitio. Wow, está muy interesante. Bueno, vamos a hablar de ese tema después, a ver si la traducimos. Claro, cuando quieras. Está increíble, ¿no? Está increíble. Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista, por compartir todo ese conocimiento tuyo tan bueno y tan necesario. gracias a ti por las preguntas, el diálogo y el entusiasmo y el afecto con que has recibido el libro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.